Capturan a la princesa. Tras un arduo seguimiento, la policía del Salvador capturó a Elías Alcides Amaya, alias la princesa o tortilla, un pandillero que pertenecía a la MS-13. Esta vez no logró engañar a las fuerzas armadas del Salvador, ya que pasaba desapercibido por tener una cara de niño inocente, alias princesa. Posee varios antecedentes por formar parte de diferentes organizaciones. La Policía Nacional Civil afirmó que seguirá capturando a más pandilleros bajo el régimen de sección dado por Nayib Bukele. Por otro lado, también fue capturada una pandillera que también pertenecía a la MS-13, quien era más conocida con el alias de La Charra. Esta pandillera fue sorprendida en un caserío mientras realizaba un trabajo para las pandillas. Las autoridades aseguraron que por más que los pandilleros se traten de ocultar, ninguno de ellos podrá escapar de las leyes implementadas por Nayib Bukele. ¿Qué opinas tú de la efectividad de la policía para capturar todos los días a diferentes pandilleros? ¿Te gustaría que la policía de tu país actúe de la misma forma? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres seguir recibiendo más noticias como esta, solamente dale clic al botón que dice suscribirse.